Otra de las especies que cogemos en este tipo de redes son las centollas y además tiene hueva porque ese es el motivo que ahora estén en veda todas las centollas que es época de máxima reproducción y ahí tiene la hueva de color naranja que luego madurará en el exterior de la centolla y se pondrá oscura antes de soltarla y la devolvemos al mar también para que críe por lo que expliqué antes como con la nécora y que en todo caso las que tienen hueva recordad que están en veda todo el año tanto para la pesca profesional como para la deportiva pero a lo mejor podemos encontrarlas en el mercado pero no son gallegas con hueva son seguramente de otro país de Europa donde está permitido capturarlas así lo cual no quiere decir que esté bien pero en esos países es legal lo que no está bien es vender centolla francesa como si fuera gallega eso sí pero bueno, en el color se nota sí, en el color y en que las gallegas son peludas